¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vamos a darle la bienvenida a Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional en el Exilio. Cuando él fue entrevistado en este programa y nos decía, bueno, es que ese tema de la audiencia nacional y España, eso yo no me quedo con esa última palabra. Yo decía, bueno, el diputado está hablando de más, yo jamás me imaginé que esto se pudiera revertir, diputado, y al final usted tenía la razón. ¿Cómo estaba tan confiado en un caso tan difícil del pollo Carvajal, que ahora la audiencia nacional dice, según AP, que sí lo podrían extraditar acá a los Estados Unidos? Totalmente, Carla. En el último programa que hablamos de esto, recientemente yo te decía que esa era una lucha que había que darle, era muy dura. Desde hace más o menos 10 años empezamos a hacer esa denuncia. Yo la llevé a la fiscalía del sur de la Florida, la llevé al gran jurado, recibí una resulta de, digamos, de la decisión, y allí se comprobó, pues la justicia norteamericana opera con mucha eficacia, de pronto tarda, de pronto la gente no ve cómo está operando, y son silenciosos, pero cuando actúa, actúa. Pablo Escobar Gaviria decía que él prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Ahí está el Chapo Guzmán, el pollo Carvajal, es el hombre que maneja las operaciones del señor Diosdado Cabello. Él, junto al ministro Reverol, junto al gobernador de Trujillo, junto al gobernador de Yaracuy, todos los militares retirados, estructuraron una banda criminal que opera y se llama el Cantel de los Soles, que venimos denunciando desde hace tiempo, que por Venezuela transitan más de 400 toneladas de droga al año, que una parte sale vía Centroamérica, México, Estados Unidos, y la otra sale hacia Europa, vía África. En esa operación ahora el pollo Carvajal va a tener que decir las rutas del narcotráfico, los que operan en esa ruta, dónde tienen las caletas del dinero, y por supuesto, entonces yo me imagino que en estas horas Diosdado Cabello debe estar muy tembloroso, no debe estar, y el resto de los integrantes de esa banda. Y lo otro importante es que estos señores que han usado el diálogo como una manera para ganar tiempo, para burlarse del país, creo que cuando sean declarados, comprobados, como efectivamente va a ser con la información que el pollo Carvajal va a dar en las próximas horas y en los próximos días, bueno, allí las cosas van a cambiar, porque no es lo mismo que un individuo de cualquier sociedad del mundo, usted ha declarado narcotraficante, que pasa a ser buscado a través de todos los organismos internacionales, incluso hay un caso en China donde se llevaron a unos narcos, precisamente de la DEA, los agarraron en Corea del Sur. Entonces, a partir de ahora las cosas van a cambiar y creo que esta presión, si es una presión real, una presión de verdad, una presión contundente, porque pega contra las puertas a los principales jefes de esa mafia, también Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, el señor Carvajal, aparece relacionado con estas operaciones que también marcaban los sobrenombrosos. Mire, diputado, me quedan dos minutos, así lo dejo con ser contranquilo, me quedan dos minuticos nada más, pero yo le quiero pedir que haga este ejercicio. Díganos qué es lo más peligroso para Diosdado Cabello que puede resultar de este viaje del pollo Carvajal a los Estados Unidos y qué consecuencias pueden traer para Diosdado y para el régimen. ¿Qué es lo que usted estaría esperando? Bueno, que el pollo diga lo que sabe. Si tú te pones a revisar toda y además tú eres una periodista investigadora, te invito a que lo haga o cualquier persona del mundo que nos esté viendo, o en Venezuela, cuando el pollo ha tenido alguna expresión contra Diosdado Cabello. Incluso yo quiero decirlo ahora porque ya le está en manos realmente de la justicia verdadera, porque ya se escondió su extradición. El pollo Carvajal en el año 2012 negoció y estaba negociando con la DEA para entregarse. Y a través del avión del señor Roberto Rincón, que está preso también en Yusto por narcotráfico y corrupción, viajó en dos oportunidades. En una oportunidad el pollo también fue retenido en Aruba y todo el gobierno ese, o toda la narcodictadura se montó para rescatarlo. Porque el pollo en manos de la DEA, del FBI, del Tribunal de Estados Unidos, de la justicia norteamericana, ¡ay Dios mío! Eso no es comiquito, eso no es juego. Entonces ahora Diosdado Cabello va a tener que rendir cuenta porque el pollo Carvajal no se va a seguir burlando de la justicia como lo ha hecho hasta ahora. El pollo Carvajal dejó de ser un cooperador de Walid Baclé para convertirse en un ejecutor directo del narcotráfico en Venezuela y en toda esta parte donde operan esos carteles. Y eso no solo lo conoce Diosdado, sino que Diosdado sabe dónde tienen las caletas, dónde tienen todas esas operaciones. Y a partir de ahora entonces son unos narcos que van a ser buscados y juzgados como narcos. Y yo creo que entonces la Fuerza Armada Nacional, la mayoría que es honesta, tendrá entonces que tomar algunas decisiones, por lo menos de no seguir acompañando a estos delincuentes. Gracias diputado por este tiempo, valiosísimo. Muchas gracias a ti, Carla, y gracias de verdad por estar pendiente de este tema. Y esperemos que en las próximas horas ocurran cosas muy interesantes con la presencia del pollo Carvajal en Estados Unidos. Bueno, eso nos llena de ánimo para cerrar la semana. El diputado Ismael García, diputado en el exilio. Así les digo, feliz fin de semana y chao mundo. En esta Navidad, dibuja una sonrisa en el rostro de un niño venezolano. Envía un abrazo en la distancia al futuro del país. Dona un juguete nuevo para niños de 0 a 12 años y pon de manifiesto la generosidad y la solidaridad de los venezolanos del mundo. Dibuja una sonrisa en Navidad y trae tu juguete a FTV o a nuestros centros de recolección. Una sonrisa en Navidad es la alegría de los niños de Venezuela. Este programa fue presentado por El Arabito, comida árabe tradicional. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cerami, salón and spa. Bonjour Bakery, bon apetit. Tome C-Max y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Coblan Italian Kitchen Store, 100% muebles de cocina italiano. Aló, buenas noches Aló, buenas noches Buenas noches